Ahí está Un desastre A todo mundo Está en esplante Tu piel cariño Soy la reina De tus caprichos Soy el acero Corazón Y se pasean en tus bendiciones La misma y de tu piel me cuento Que en tu montura Jera más lindas La fina noche De un desesperado Que caigamos Todos en la voz La alfombra y el almero Acabarán De su desesperado La fina noche De un desesperado Que yo no dudo De un desesperado 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 Yo soy la tierra Nunca he dicho que a ver qué dices yo, en la isla de tu piel archiva, que ando descalza de esquinas, que en la calle caen tus huecos, soy el mar de todos los puertos, en la isla de tu piel, que en tu destino caerán las hiendas, donde me luché. Caigamos juntos en verano, la alfombra y el alfombra, acabará de ir a sufrir.